¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Cooking Simulator Y bueno, ufff, ese gallito Eh, vamos a seguir con lo que estábamos Esto ya lo había terminado yo de... De hacer, creo Así que lo voy a poner... Ay, en la bandeja de... Espérenme, espérenme, espérenme En la bandeja de hornear, ¿dónde está mi...? Ok, ¿por qué tengo dos bacalaos? Ya, ya, ya No sé qué hacer con mi cocoro No sé por qué tengo dos bacalaos Pero bueno Ok, voy a poner esto aquí Y tengo que ponerle Cinco de limón, de oliva y de... Mantequilla A ver Aquí, poco a poquito Cuatro Ay, me pasé por uno Ni modo, ni modo, ni modo Lo hago lo más exacto que puedo, eh También no lo puedo hacer Perfecto Bueno Creo que una vez sí lo... Ay, ahí me pasé un montón Creo que una vez sí lo hice perfecto, eh Con todo lo que le tenía que echar Pero es que es un poco Difícil Listo Aquí Ya está Ahora Durante cuarenta y cinco segundos Ok, 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 ok Lo pongo aquí Y es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Voy a poner esto por aquí Y voy a empezar con... La chuleta que no... Sí, la chuleta Que no la he empezado A ver aquí Perfecto Va a ser Ay, lo siento que sigo un poco enferma De hecho creo que se me puede escuchar un poco en la voz Eh, cuatro de sal Cuatro de pimienta Y seis de tomillo Sal Un, dos, tres, cuatro Perfecto Pimienta Espérame Lo agarré mal Pero le estoy poniendo la cantidad correcta Y tomillo es este Perfecto Y ya después acomodaré todo Este Las especies y eso Voy a sacar esto Listo Cállese pues Voy a poner esto aquí Y creo que ya nada más me falta Cortar el limón y servirlo Así que voy rápidamente El limón Creo que tenía aquí un limón ¿Limón? Sí, un limón Perfecto Esto ya estaba Nada más había que ponerle El aceite Y ya El aceite de girasol ¿Cuánto es? Treinta 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 Y es por minuto y medio Por cada lado Santo por Dios Veintiocho Veintinueve Treinta Listo Voy, 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 voy Ahorita Ahorita lo pongo a Bueno, lo voy a hacer rápido Un minuto Treinta Listo, 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 listo Voy a poner esto aquí Y no recuerdo que Que Este Especia Le tengo que poner al Al este Al bacalao Vale, aquí Y aquí Listo Corre, 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 corre Ok Ok, el bacalao El Está aquí Está aquí Está aquí Y esto aquí Y le tengo que poner Perejil, 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 perejil Y me crees tú Uno Dos Tres Corre a entregar Listo, 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 listo Aquí está Uy, a cinco segundos Santo por Dios ¿Qué? ¿Por qué me quedo tan mal? Reembolsar A ver, ¿quejas? Error a calentar Ah, sí El zumo de limón Sí, pero por qué Error a calentar Si ya lo había hecho Ahorita hago eso A ver, ahora Las papas Les tengo que poner Sal Cortarlas Y Al horno Vale Un Esta papá no tiene nada Perfecto Pensé que la papá tenía un montón de cosas Y dije ¿Qué? Mal, aquí Entonces es Es Uno, dos, tres ¡Ay! Vale, le queda bien Uno de las De los gramos de De sal Cayó en la tabla Así que quedó bien Quedó bien, 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 bien Vale, esto Me tengo que apurar Santo por Dios Santo por Dios Santo por Dios Me voy a poner Esto Y es Un minuto Treinta Perfecto Ahora A cortar esto A cortar esto Que es Por aquí Y por Aquí Perfecto Voy a tirar Y la voy a ir echando aquí De una vez Para no No estar con las prisas Después Vale, esto aquí Y me faltaría Un minuto Un minuto No pienso arriesgarme No pienso arriesgarme ¿Saben? Por cualquier cosita Me califican mal Así que No pienso arriesgarme A ver Un, dos, tres, cuatro Cinco Listo Voy a apagar esto Que ya está listo Para servir Y esto Y tengo que ir Por las papas Las papas Las papas Vale, apagar Cierro esto Y es Un minuto ¿Dónde están mis Hoyas? Hoyas, hoyas ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Esta Vale Corro, 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 corro Corro, corro, corro Listo Voy a ir poniendo aquí Un litro de agua Y ahorita entrego eso Ahorita entrego eso Al fin que ya nada más Es ponerlo en el plato Y entregarlo Y ya está Un litro Perfecto Ahora Veinte de sal Veinte de sal Veinte de sal Veinte de sal Las dos papas Y son dos minutos ¡Ay! Le estoy haciendo lo más rápido Que puedo Siete, nueve, veinte Perfecto Las dos papas Una, dos Perfecto Y aquí por Dos minutos Listo Ahora Tengo que ir por el plato Grande Voy a poner esto Ahí se me cayó Bueno, no importa Aquí Apago esto Listo Ahorita le doy la vuelta Pero primero me interesa Entregar esto Listo Esto ya está Y a este No le tengo que poner Ninguna hierba Ah, no puede ser Vale, cayó bien Bien, bien Solo faltó una Perfecto Esto Listo Y corro Me falta también Empezar a hacer el atún ¿Eh? Que el atún es rápido Pero aún así Lleva su tiempo Listo Este salió Perfecto Yo creo que ya En el siguiente videita No sé si estos sean Las últimas Los últimos pedidos Del día Pero creo que En los siguientes En el siguiente video Uy, no Nos va a llegar El Ay, no, 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 no El este ¿Es en serio? ¿Es en serio? Vale, así Ay, Dios santo El crítico No puede ser No puede ser No puede ser A ver A ver, pongo este Por un minuto Y tengo que ir Por el atún El atún El atún Tirorirorirori Vale, está de este lado Cierro Cierro Aquí lo tengo Perfecto Ahora Le tengo que poner Cinco de sal Y cinco de pimienta negra Y un minuto veinte Por cada lado Un, dos, tres, cuatro Cinco Listo Ahora aquí Un, dos, tres, cuatro Cinco Perfecto Y un minuto veinte Por cada lado Aquí Un minuto veinte Un minuto veinte Listo ¡Ah! Ya están las papas Las papas ya están Perfecto Ya nada más Faltaría el atún ¿Verdad? Así que voy a ir Por un platito Y ya Para entregarlo De una vez Sí, 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 sí Y ya nada más Tener pendiente El atún Tres Dos Uno Listo Listo O sea, agarro esto Agarro la papa La papa Y a entregar Y como ya no llegó Otro pedido Creo que sí Son los últimos De este día ¿Eh? Vale, este Queda bien Queda bien Queda bien Queda bien El aceite De girasol Por un Por un Mililitro De aceite De girasol A ver Ah, no Foran tres Ok Los perdono Vale A este le faltan Veinte Nada más Lo giro Lo caliento Otra vez Por 120 segundos Y me voy a cortar El limón Ok, ok Diez Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Apago esto Pongo Esto Listo Aquí tengo Mis dos espátulas Vale Prendo esto Y va a ser Por un minuto Veinte Voy por el limón Voy por el limón Voy por el limón Aquí está mi limón Y ya nada más Para entregarlo Vamos rápido 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 Aunque el tiempo Pasa Lento Cuando Voy a cortar Limoncito El limoncito El limoncito Ahí está Perfecto Ya nada más Es Uy Ok, 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 ok Voy a agarrar El plato grande Le tengo que poner Alguna hierbita Sí, orégano Ocho de orégano Ocho de orégano Ramita de orégano Vale Lo voy a poner aquí De una vez Voy a poner El limón Y encima El El atún No dice cómo Tiene que estar Servido En la presentación Así que lo voy a tener Aquí todo listo Ya nada más Para echarle El atún Y salir corriendo Porque voy a tener Como seis segundos Para entregarlo Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Vale Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Voy, voy, voy Estoy esperando Que se llene la barra Ay no No, no No, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Por esperarme ¿Cómo que era imposible? ¿Ves? ¿Ves? Una buena reseña Una perfecta reseña Ay Dios Vale Apago esto Y yo lo voy a ir Dejando ya por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.